Buenas chicos pues hola a todos, que bienvenidos a los Kassaijardio Estamos en Minecraft y estamos con mandango Con timba y control de la tuta Que pasa sardomero, lero, lero, amigo Que tal, como estáis todos, os veo super felices Contentos, alegres y muy guapos Gracias Más contento con pimiento chaval, que más contento con pimiento Vamos a jugar un escondite Vamos a jugar un escondite chulisimo En este pedazo de sitio, fíjate es enorme Ya me he escondido Un pedazo de trozo de cacho de sitio Te he encontrado, te he encontrado Bueno, aquí podemos ver un lugar donde saber si nos toca ligar o no Y aquí hay un montón de cosas para nosotros Los que ligemos o los que no ligemos Ya estamos ligando, ¿vale? Ya estamos ligando Tengo unos más grandes que los otros Tú no te metas aquí en otros sentimientos Lo siento, lo siento, lo siento Bueno, a ver, a ver si me toca pillar Yo primero Dale, dale, dale Toma, no, seguro que no Vale, vale, vale Me toca, me toca, me toca ¡Vamos! Vale, 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 vale Me toca, me toca, me toca ¡Ah, qué inútil! ¡Ah, qué pringado! Os lo he dicho Os lo he dicho Que me toca ligar, o sea, no... Qué pringado Vale, pues Yo me voy a llevar unos cohetes Y un poco de pan ¡Pan! Yo me llevo pan más bueno Ya, le podemos dejar migas de pan para darle pistas Así Eh, a ver, a ver, a ver, a ver No, porque voy yo detrás, Timba Os estoy llevando las espadas ¿Dónde vais con las espadas? Las espadas aquí Que solo las llevo yo A ver, a ver, venga Bueno, nos vamos, ¿vale? Venga, yo cuento ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Migas de pan! Yo me llevo pan, yo me llevo pan Como Hansen y Gretel Que te lo robo todo, yo deje pan Oh, la casa verde para mí La casa... Yo la casa amarilla No, no, no Eh... Pero, eh... ¿No sabéis que... ¿No sabéis que lo está escuchando? Es verdad, es verdad Es una estrategia Que no, yo tengo los tajones tapados Que tienes los cordones tapados El tajón lo tienes en el trasero Lo que tienes ahí Eh, ¿cuánto te quedas, Mondongo? ¿Cuándo vienes? ¿Dónde estás, Hardy? Yo me escondío ¿Pero dónde estás, Hardy? Es que me escondío muy bien yo, eh A ver si me encontráis ¡Anda, Timba! ¿Qué haces por ahí? Paseando Que no vale, que no vale Sí, claro Sí, claro Pero es que el Mondongo no ha contado ni nada ¿Dónde estás, Hardy? ¿Dónde estás? Que tú, que yo os estoy viendo a todos No te preocupes ¡Mueve! Tu prima, coja no ¡Muy bien escondido! ¡También no vale, todavía no vale! ¡Que voy! ¡Que ya viene! ¡Que ya viene! ¡Ya está! ¡Oye, Tomero! ¡Que ahí te van a ver! ¡Que no! ¡Que estoy en un castillo de arena! ¡Que te van a ver, Tomero! ¡Ay, no! ¡Mira lo que uno está viendo! ¡Uy, uy, uy! Pero soy una serpiente ¿Dónde se ha ido? ¡Lo ha perdido! ¡Ah! ¡No me he tratado! ¡No me he tratado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! Oye, el Mondongo, ¿y no me has visto a mí? ¿Pero cómo no me has visto? ¡Es increíble! Bueno, 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 increíble A mí sí que no me ve Soy una serpiente Vale Timba, ahí te va a ver, ¿eh? ¿Dónde estás? Timba ¿Eres una serpiente? Soy una serpiente ¿Qué pasó este ve entero, macho? A ver Que no se me puede ver A ver, voy a mirar en esta tienda Si vendría un agua ¡Eh! ¿De dónde ha salido? ¡Vende, vende, vende! ¡Vende aquí! ¡Vende aquí! ¡No me pilla! ¡Sí! ¡Te pillo! ¿Dónde estás? ¡No me pilla, no me pilla, no me pilla! ¡No me pilla, no me pilla! ¡Tiene una sorpresa para ti! ¡Mira! ¿Qué sorpresa tiene espada, eh? Mira, esta espada ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¡Cómo me he escapado! ¡Increíble! ¿Pero cómo que te has escapado? Si no hay por aquí ¡Uh! ¡Qué locura! ¿En serio? ¿Pero dónde está? Bueno, yo voy a donde tengo que ir Que seguro que no se ha movido ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaya! Voy a coger un pan Me apetece pillar un pan ¡No! ¡Toma pan! ¡No! ¡Que sigo el pan! ¡Toma pan, que sigo el pan! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me cago en tu prima la coja! ¿Me han visto? A ver si me ves a mí, mondongo ¿Dónde estás? ¡Uy! Nada, no ha pasado nada Yo no sé de qué me hablas ¿Ah, no? ¡No! Eh, no querréis pillar un poquito más de pan, ¿no? Sí, voy a mirar a ver si hay algo más de pan ¡No! ¡Toma pan! ¡Toma pan! ¡Y vuelvas! ¡Me ha matado, macho! ¡Para que vuelvas, hombre! ¡Estoy aquí arriba! ¡Mardi! ¡Pero cómo ha llegado hasta ahí! ¡No lo sé! ¡Estoy en el cielo! ¡Por qué me ha matado! ¡Estoy aquí con San Pedro! ¡Vale, vale! ¡Ahora le doy yo el primero, eh! ¡Oe, macho! ¡Toma! ¡Toma la suerte! ¡Ale, pues ahora pillas! ¡Pues nada! ¡Cuento hasta 10, eh! ¡Empiezo ya! ¡Otra! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Corre, corre! ¡Tree! ¡Vamos los tres juntos! ¡Cuatro! ¡Cinto! ¡Seis! ¡Vamos los cinco juntos! ¡Los cinco! ¡¿Por dónde? ¿De dónde? ¡Siete! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Yo me voy lejos! ¡Y diez! ¡Si nos habéis escondido, tiempo habéis tenido! ¡No, no tanto tiempo hemos tenido, eh! ¡Muchísimo, muchísimo tiempo habéis tenido, eh! ¡No tanto! ¡No me lo pintas! ¡Dónde estáis! ¡Estoy súper bien escondido! ¡Súper bien escondido! ¡Yo he pasado de ser una serpiente a ser un mono! ¡Súper bien! ¿Estás tú? ¡A ver que os vea! ¡A ver si os encuentro! ¡A ver dónde estáis! ¡Un poco serpiente sí que soy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que ellos vean! ¡Tuturu! ¡Nos estáis en esta casa de aquí, ¿verdad? ¡No! ¡Esa es cachada! ¡No! ¡No, entre, por favor! ¡Hola, bondongo! ¡Hola! ¡Que me ha pillado! ¡Que me ha pillado! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde estáis el resto?! ¡Qué prisma! ¡Hola! ¡¿Pero cómo quieres que te lo diga?! ¡Está por el lado mío! ¡Si te lo decimos, no tienes gracia! ¡Nos tienes que encontrar tú, pringao! ¡Hombre, tiene sentido, la verdad, eso! ¡Por ahí, por ahí, por ahí estaba Timba! ¡Te puedo tirar un cohete, si quieres! ¡Tírame uno, a ver si lo veo, qué tal! ¡Ya! ¡Lo que pasa es que estos cohetes no explotan, así que no lo puedo saber! ¡No explotan los cohetes! ¡Da igual! ¡Pero hace ruido, hombre, trolero! ¡¿Qué pasa?! ¡Ha salido un shulker?! ¡Ahí va! ¡Una menos! Y no estará por aquí el Timba, ¿verdad? ¡Pero es muy malo, eh! ¡Eres muy malo! ¿No estará el Timba por aquí escondido en algún lado, no? ¡Puede ser, pero no te lo voy a decir! ¿Por qué no me lo vas a decir? ¡Porque no te veo! ¡Ah! ¡No está ni cerca! ¡No está ni cerca! ¡Ah! ¡Por ahí, por ahí! ¡Busca, por ahí! ¡Ja, te he visto, te he visto! ¿Me has visto, Timba? ¡No he visto hasta un cohete! ¡Hombre, ya te he visto! ¡Pero cómo ha llegado ahí! ¡Es imposible! ¡Pero qué haces! ¡Es un mono! ¡Pero qué haces! ¡Mata al mono! ¡Mata al mono! ¡Aquí me matan! ¡Puedo matan! ¡Me pillo, tío! ¡Mataos! ¡Jos, tío! ¡No sabemos escondernos, eh! ¡Yo le he tenido que dar pistas, si eres muy malo! ¡A ver a quién le toca ahora! ¡A ver, que tire, tire! ¡Venga, le doy yo primero otra vez! ¡A ver! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Pero Timba, ¿qué le toca? ¡Timba, tío! ¡Joder! 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 ¡Me voy! ¡Adiós! ¡A correr! ¡Venga, cuento hasta tres! ¡Uno! ¡Hoy os brincao! ¡Dos! ¡No me miras! ¡Timba, Timba, sígueme! ¡Mira, mira qué pedazo de escondite! ¡Ven, corre! ¡¿Dónde, dónde, dónde?! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Y aquí, corre, corre! ¡Ya voy! ¡Corre, corre, Timba! ¡Estoy corriendo otra tuya, pesaos! ¡Corre mucho, corre mucho! ¡Que estoy corriendo! ¡Que ya no puedo correr más! ¡Que si, corre un montón! ¡Siete! ¡Hala! ¡Hola! ¿Y cómo te sabes eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Le he visto antes! ¿Esta casa es tuya? Sí, mira, lo he visto antes. ¡Mira, mira, mira! ¡24! ¡Aquí yo no ves imposible, eh! ¡Pero te estoy leyendo el trasero! ¡No me mueras tanto, eh! ¡Estoy llegando! ¡¿Cuántate que no te duchas?! ¡Y 122! ¡Estoy yendo! ¡Madre mía! ¡Hay que ducharse todo bien! ¡No vas más! ¡Viene trolero, eh! ¡Viene trolero, viene trolero! ¡Ya estoy! ¡Hola! ¡A ver si nos encuentran! ¡No, no, no me empujes, tímba! ¡Me puede ir! ¡Ese ha escuchado por el lado noroeste de la isla! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Jardí! ¡Pero cómo corre! ¡Corre, corre mucho, corre mucho, corre mucho! ¡Ven aquí, Jardinuski! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Me ha escondido, me ha escondido! ¿Dónde está? ¡Maldita poco, Jardinuski! ¡Estaba aquí, en un momento! ¡Pero, pero maldito tímba! ¡Eh! ¡Pero mira, Jardinuski! ¡Eh, pringao! ¡Mira, Jardinuski! ¡Solo aquí, a ver si puedes! ¡Nap! ¡No llego, culo! ¡Pero que el otro también está ahí arriba! ¡Me cago en la leche! ¡Está nada! ¡Nada, se acabó! ¡Venid aquí ahora mismo! ¡Uy, vos! ¡A tu leo le cuento subir las escaderas, eh! ¡Venid aquí ahora mismo! ¡No me ha visto, no me ha visto! ¡Hola! ¡Me ha pillado! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Vamos a pillado! ¡Se acabó a tu prima! ¡Corre, corre! ¡No sabe que te va a trapea! ¡No sabe que te va a trapea! ¡No, no, no! ¡Corre, tímba! ¡Corre, tímba! ¡No! ¡Está pillado! ¡Solo queda Jardinuski! ¡No, yo no quedo! ¡Yo no quedo! ¡Yo no estoy! ¡Ha entrado en la casa! ¡Ha entrado en la casa! ¡Lo he visto! ¡Ven aquí! ¡Estaba delante mía! ¡Ven aquí, tramposo! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? Eh... ¡Que no estoy en la casa! ¡Que no entras en la casa! ¿Qué dices? ¿Estabas aquí? ¿Has saltao? ¿Por dónde has ido? ¿Qué? ¿Ha sonado? ¿Ha sonado? ¡Has sonado por aquí! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, veo! ¡Se me trae el barro! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Era un tramposo! ¡Macho! ¡Vamos! Bueno, pues... ¿A quién le tocará? ¡Uy, uy, uy! ¡Te toca a ti, Timba! ¡No lo sabemos! ¡Toma! ¡Lali! ¡No, ese era mío! ¡Eh, va a tocar verde! ¡Sí, claro! ¡Qué tramposo! ¡La toco otro! ¡No, va a tocar rojo también! ¡No, no! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Que cuesta el Timba! ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Ya voy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uno, dos, tres, 7, 8, 9, 10! ¡Pero es que no voy a esconderme bien! ¡Cuánto! ¡Sí, claro! ¡No voy a esconderme con Javi! ¡Hombre, claro que es culpa tuya! ¡Que no te sepas esconder! ¡Sí! ¡Es que no sé dónde esconderme, la verdad! ¡8, 9, 10! ¡A ver, que ya sale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Voy para allá, eh! ¡Que no se haya escondido tiempo ha tenido, eh! ¡No hemos tenido tanto tiempo, eh! ¡Estamos bien! ¡No nos vas a ver! ¡No me ha dado tanto tiempo, como piensas, eh! ¡Uy, que no! ¡Más de 10 minutos! ¿Qué dices, qué dices? ¿Tantos? ¡10 minutazos! Yo creo que no, eh! ¡Hasta 10! ¡He contado hasta 10 minutos! ¡Mira, mira! ¡Mira aquí abajo! ¡Mira, mira! ¡¿Dónde estáis?! ¿Dónde estáis? ¿Nos ha visto? ¡No, no nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¿Dónde estará el trolero, lero, lero, chatarrero? ¿Dónde estará el trolero? ¡Ah, que me ha pillado! ¡Estará aquí, no sé! ¡Chemping! ¡En el fondo del castillo estaba trolerillo! ¡Trolerillo, trolerillo, estaba trolerillo! ¡Me ha pillado haciendo el topillo! ¡Estaba solo, trolero! ¡Es que no sé cómo se esconde ahí! Lo siento. ¿Y dónde estará mondonguito y toito? ¡No me ve! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eh! ¡¿Y qué haces escorriendo, chatarrero?! ¡No estoy! ¡Vaya forma de esconderte! ¡Vaya forma de esconderte ahí! ¿Sabes? ¡No estoy, no estoy, no estoy! ¡No estoy! ¿Cómo que no estás? ¿Estás corriendo? ¡No estoy, no estoy! ¿Qué dices? ¿Qué estás? ¿Cómo que no estás? ¿Qué estás? ¡No estoy! ¡Eh! ¡Estaba por aquí dando la vuelta! ¿Cómo que dices? ¿En serio? ¡Estaba corriendo por aquí alrededor de la casa! ¡Yo no estoy ahí! ¡Te he dicho que me había ido! ¿O que no estaba? ¡Sí, que estaba! ¡Has visto! ¿Cómo voy a estar? ¡No puedo estar donde no estoy! ¡Pero ¿Dónde está? ¡Hardy! ¡Hardy! ¿No estás haciendo trampas, no? ¿Pero yo cómo me voy a poner en creativo? Timba, ¿qué cosas tienes? Tengo un pan para ti ¡Eh! ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? Eh... Te he dado una pista, estoy en la casa ¡Uh, sí! Suena por aquí dentro ¡Eh! ¡Pero suenan petardos que nos explotan! ¿Dónde están? ¡Son petardos que nos explotan, eh! ¡Sí! ¡Son petardos que nos explotan! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Piso de arriba? ¿Qué ha sido eso? ¡Corre, Fallewski! ¡Eh! ¡Ha sonado algo! ¡Ha sonado algo! ¡Ha sonado ha sonado! ¡Ha sonado algo! ¡Está por aquí! ¡Corre! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡C precio de aquí! ¡Eso está primero debajo! ¡Está abajo! ¡Eh! ¡Está muerto invisible! ¡Está muerto invisible! ¡Ha hecho trampas! ¡Ha hecho trampas! ¡Es unkrylaration! ¡Es un troll! ¡Es un troll! ¡Toma! ¡Um! ¡Estás muerto invisible o estás muerto! ¡Hajajajajajajajajaja! ¿Pero ahora mismo estás muerto o estás invisible? Me he muerto me he muerto ¡Ah vale, vale, vale!